Existe una contradicción muy típica en la vida que hasta ahora no tiene solución y es la siguiente. Se dice que la igualdad y la libertad son valores fundamentales. Sin embargo, son valores totalmente contradictorios entre sí. La igualdad solo puede asegurarse si se recortan las libertades de los más ricos. Y análogamente, garantizar que todo individuo será libre de hacer lo que quiera es inevitablemente una estafa a la igualdad. Toda la historia política del mundo desde la Revolución Francesa hasta hoy se resume en una serie de intentos de reconciliar dicha contradicción. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que promueven la igualdad o los que promueven la libertad? Ninguno. Ambas ideas son inventos humanos, mitos creados para establecer un orden, para que las sociedades puedan cooperar y prosperar. Pero no deja de ser un orden imaginario. La igualdad y la libertad solo existen en la fértil imaginación de los homo sapiens. El mundo no logra amalgamar libertad con igualdad. Y no está mal que no lo logre. No es malo. Esta contradicción, como muchas otras, ya son parte de la cultura humana. Son los motores de la cultura, responsables de la creatividad y el dinamismo de nuestra especie. ¡Gracias! ¡Gracias!